Bienvenidos hoy a nuestra presentación de Física de lo Simple Hoy les estamos mostrando como hacer un pequeño motor eléctrico casero Y las explicaciones físicas que llevaron a crear este motor Bueno entonces en este momento les voy a mostrar las partes más importantes sobre esto Entonces primero tenemos una pila La cual va a generar la corriente eléctrica y va a producir también el campo eléctrico También tenemos un pequeño cable de cobre con el cual vamos a hacer una bobina Una bobina de cobre es prácticamente para amplificar el campo eléctrico de la batería También tenemos un imán Este imán va a generar un campo magnético que va a interferir con el campo eléctrico Y generar un campo electromagnético Bueno, ya tenemos aquí Un pequeño montaje Tenemos la batería que ya les he mostrado Haciendo un pequeño circuito con estos dos terminales de acá Y vamos a cerrar el circuito con la bobina de cobre Enrollada como les estoy mostrando en este momento A ver que la pueden ver Les podré mostrar las variaciones que generan sobre la brújula este campo Entonces como podemos ver La brújula está señalando hacia donde se encuentra la bobinita Ahí también podemos ver el solenoide Por el campo eléctrico que está generando Y por último vamos a traer el imán Y lo vamos a acercar aquí La bobinita Y ahí se genera el pequeño motor Un motor eléctrico casero de corriente directa Entonces ahí vemos como el campo eléctrico de la bobina Está interfiriendo con el campo magnético del imán Eso es todo Muchas gracias por vernos Esto es Física de lo Simple en 11 grados